...motores, tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que es lo que viene pa' que le des... ...duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pareja en ti el porqué, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina...